Los resultados que acabamos de ver en directo desde la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, primero para el pueblo cubano significa una gran victoria. Nuevamente se ratifica la veracidad del contenido de la revolución cubana, la firmeza del pueblo cubano que ha resistido por más de 60 años un brutal bloqueo, genocida, cobarde, inhumano y que por 32 ocasiones la comunidad internacional ha rechazado en el cero de las Naciones Unidas. Esta nueva victoria ante las Naciones Unidas es una muestra más del respaldo internacional a nuestro país, al proyecto presentado por nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico y financiero impuesto por más de 60 años a nuestro país. Nos da muestra de cuánto podemos lograr si no tuviéramos esta imposición. Es un discurso que abarca todos los problemas que tenemos actualmente en la sociedad y es una base para estudiar nosotros y podernos superar en tiempos venideros para poder afrontar los problemas que nos puede ocasionar el bloqueo. Que 187 naciones de las más de 190 que componen el concierto de las Naciones Unidas hayan votado hoy a favor de la eliminación del bloqueo constituye una victoria para Cuba, para su pueblo, para la revolución cubana, para los ideales que defendemos, tal y como nuestro canciller expresara en el seno de las Naciones Unidas. ¡A la revolución cubana, viva! ¡Viva!